Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor Presidente de Coviar, señores gobernadores, señores y señoras productores, productoras, bueno, me encanta este clima de alegría y eso que todavía no hemos tomado vino, así que, ¿cómo será como después que pasen acá atrás que hay cosas preparadas o no sé dónde preparadas para que tomen vino? Bueno, la verdad que es maravilloso porque podría creerse que esta es una actividad de carácter puramente económico, pero yo creo que tiene que ver profundamente con la cultura y la identidad de un pueblo, el vino, por eso no es que la Presidenta decidió promover una actividad económica, sino una actividad de identidad y de cultura nacional. En nombre de todos los argentinos, es la firma de ese decreto declarando bebida nacional a nuestro vino. Además, si uno mira la historia, en realidad tiene origen santo, porque los primeros cultivos tuvieron que ver con las misiones jesuíticas para celebrar la Santa Misa, así que no quiero ninguna crítica el día de mañana respecto de esta declaración porque tiene origen santo. que celebra la Santa Misa también con el vino, que además está recomendado en cantidades apropiadas, como todo, todo exceso hace mal, en cantidades apropiadas, es absolutamente saludable y hace bien a la salud. Así que estamos también promoviendo una actividad que tiene que ver con el bienestar de la persona humana y con la salud. Y la verdad que además, una actividad que ha adquirido una volumetría, un volumen y una densidad geográfica, porque cuando yo era chica y contaba el Presidente de Coviar, que de hecho sea de paso, lo sabía experto en etnología, ahora con lo de la filosofía, Sartori, Feynman me mató. La verdad que esperaba esperaba escuchar a Feynman Sartori en cualquier otra disertación, menos en el día de la declaración del vino, pero está bueno eso, está bueno. Está bueno y bueno, él se acordaba cuando yo decía que era chica y es cierto, tomábamos en todas las casas vino con soda, que era una cosa muy común. Así que bueno, estamos muy contentos porque además hemos logrado una cosa muy importante, articular todo el esfuerzo y la inversión privada con políticas activas muy fuertes, que yo creo que es la clave de todo el desarrollo de todas las industrias y de todas las actividades que tienen que ver con la economía. Y acá hemos hecho una muy buena articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y también, obviamente, los productores. Pero decía que primero era San Juan y Mendoza, digamos, lo que históricamente desde chicos identificamos con la actividad. Pero hoy tenemos a Salta con su Torrontés, a La Rioja también. Recién Beder me decía, esa hoja que te regalaron es de Torrontés de La Rioja. Sí, me dijo eso, me dijo eso. Catamarca, inclusive vinos patagónicos. He visto en hoteles, en Calafate, que por ejemplo, tienen una bodega en donde tienen geográficamente ubicados los vinos. Los de Cuyo, los del Norte, como llaman argentinos, y la variedad también de vinos patagónicos con la incorporación de las provincias de Río Negro y de Neuquén, también como muy buenas productoras de muy buena calidad de vino. Así que el consumo interno también muy fuerte. Somos el quinto productor, pero somos el noveno exportador porque realmente tenemos un mercado interno muy poderoso. 77, 78% de los argentinos toman vino. Así que tenemos que producir más para poder tener también más saldo exportable y seguir conquistando mercados. Y en este sentido quiero comprometerme, como siempre lo he hecho, con esta política de seguir promoviendo las exportaciones, promoviendo la exportación, el valor agregado. Las bodegas, que realmente uno cuando era chica también veía esas bodegas que eran gigantescas, ¿no? Y eran un poco como fábricas, pero el señor no va a unas bodegas y parecen realmente, no sé, bodegas boutique, como se las dicen. Estuve muy poco en Mendoza, en San Juan también cuando estuvimos con el tema de Mercosur festejando en una bodega preciosa que inclusive tenía y como unas grietas que quedaban del terremoto de San Juan y que estaban estratégicamente mantenidas y formaban parte de un escenario que la verdad que fue maravilloso. Así que me siento muy contenta hoy porque creo que estamos tomando una decisión que es muy importante y que va a ser muy importante para seguir profundizando la actividad. Y quiero además también, ya que estamos en este año de bicentenario, darle instrucciones al señor Ministro de Agricultura y Ganadería para que comience a trabajar también en la declaración de otra cosa que ya no tiene que ver con estas provincias y con esta actividad que tiene que ver también con la cultura y la identidad. Declarar de interés la infusión nacional el mate. La yerba mate tiene que ser declarada infusión nacional. Si los ingleses tienen el tea party, ¿por qué no podemos tener el mate party nosotros? y creo que lo vamos a hacer porque también tan identitario como el vino es el mate para los argentinos y vaya para misioneros y correntinos también fundamentalmente el tema de la yerba mate, vamos a trabajar fuertemente en eso. Yo quiero finalmente agradecer la presencia de todos los hombres y mujeres del país profundo que produce, que sigue apostando, que sigue creyendo en su país y en este año del bicentenario que tiene sus claros oscuros, por lo menos para mí, que ha sido mágico para todos los argentinos. Pero bueno, Dios dispone y bueno, y todos tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha esperanza, para cumplir los sueños de todos, de los seres que queremos, de nuestros compatriotas y también las ilusiones de nuestros hijos. Muchas gracias y felicitaciones a todos y a todas por este día tan lindo. Muchas gracias. Con las palabras de la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, damos por concluido el presente acto. A todos, muchas gracias.